Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Guillermo. Espero les guste esta bonita melodía que iba por nombre Loco de Alejandro Fernández. De aquí a Saltillo, Guavila, con mucho orgullo. Espero les guste. Loco, me dicen loco porque hablo con las aves y a los amigos que me encuentro por la calle no les platico de otra cosa que de ti. Loco, porque me ama la mejor de las estrellas porque se niegan a aceptar que la más bella haya bajado de tan alto para mí. Loco, porque les digo que me quieres con el alma y por las tardes cada vez que cae tu falda voy desbocándote de todo lo demás. Loco, por esos ojos que me dicen que me aman cuando amanecen encima de mi almohada tras esas noches de locura que me das cuando te sueño. Loco, porque les digo que me quieres con el alma y por las tardes cada vez que cae tu falda voy desbocándote de todo lo demás. Loco, por esos ojos que me dicen que me aman cuando amanecen encima de mi almohada tras esas noches de locura que me das cuando te sueño.